Y este movimiento de cadera para toda mi gente de Zumpango ¿y cómo dice? Ay, se menea, 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 si menea, se menea Se menea, se menea la cadera, la cadera Joder, se menea, se menea la cadera se menea la cadera, la cadera Ay, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Ay, se menea, se menea, se menea Chuy, 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 chuy ¿Quién toca? Bien, pues, el original Eso es Chory, eso es Chory, eso es Chory Chorizo Qué rico Muévelo, muévelo, muévelo Hoy, 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 hoy No así, mi gente Vamos a menear las manitas Ay, se menea, 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 se menea Se menea la manita, la manita Rico, rico, rico Ahora vamos a menear la barriguita Gozala, gozala Ay, se menea, 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 se menea La barriga se movió Hey Y esto es tuyo A re, manga, la , fuga la, si A re, manga, la , fuga la, no A re, manga, la , fuga la, r G6, g6, g6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se cansaron Pues vámonos con algo de reggaetón Y como dice, tiempos ¡Suscríbete al canal! 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 Gózala, familia Tapia Cisneros Y Tumpango del Río Barriga de Cuche Pero si esto no es barriga de Cuche Esto es barriga Pero de quien cree Nada más de Nando Y como suena esa guitarra Francisco Chorizo Revientalas, revientalas manos ¡Qué sabroso! Todos con las palmas arriba Las palmas, las palmas Arriba, arriba Y diciendo Barriga, barriga de Cuche 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 Y esto es para Dan Rendón, Cristóbal y Jorge Sánchez en Carolina del Sur Sin faltar La familia Rodríguez En Chalpa En Chalpa Trató los sonideros En el estado de Guerrero Profesor Lauro Hernández Como lo goza Barriga, barriga de Cuche Tiempos Y el original Barriga de Tapia Barriga de Juan Carlos Vicencio El Quique